hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal alex y play en esta ocasión amigos vamos a volver a jugar desgraciadamente salen hill y por qué pues hemos creado otra vez ciertos vídeos desde el episodio número 5 para poder hacer el final bueno bueno el bueno plus creo que si se dice un re bueno verla porque hay dos finales buenos y dos finales malos yo estaba haciendo el final re malo cuando estaba haciendo todo este gameplay y seguía lo que era una pequeña partida adelantada que era personal mía entonces este yo la termine vi que hice el final peor al final y antes que empecemos quiero mandar un saludo a los tres chicos que comentaron el vídeo anterior o sea hasta la hora de hacer este gameplay y empecemos un saludo a churi el xte gutiérrez que nos dice saludos y parece que que hace tiempo no subes juegos de castlevania o obviamente si te refieres a cordial de eclesia yo creo que ya tengo para hacer un gameplay de lo que he podido jugar yo tengo creo como tres cuatro jefes que ya les ya le di como es en la nuca y me falta evitar hacer todo resumido como es la idea pero este lo voy a hacer antes que empecemos los nuevos que en plazo así que no te preocupes un saludo un saludo también a jonathan gabriel que nos dice que se le molestó aparece el celular y parece que no estuvo pendiente y gracias jonathan por siempre estar pendiente de que en plaza que tengas problemas no hay ningún problema con conmigo un saludo también a dan aguilar que nos dice que él jugó un salen hill donde pues manejaba una chica creo que es el salen hill origin que creo que se basa en la película la película número 2 las películas están pasables son buenas pero pues realmente esa no la vi muy así que digamos que le puse mucha atención pero bueno amigos ahora sí vamos a meterle caña a este guía en plazo bueno amigos vamos a salir por aquí este aquí vamos a ir directo a un faro y esto lo vimos en el pillado como les dije esto todo es igual yo hubiera hecho eso que yo hubiera hecho como decirlo yo lo hubiera hecho yo creo que por aquí vamos a correr por aquí que pulso tienen estos animales del chef como dicen animales de mierda este como les digo yo lo hubiera podido hacer normal aquí hay uno creo que aquí andaba un chihuacca aquí viene date vuelta animal no deja el otro está vivo bueno perdón vamos a ver creo que todavía estoy ya ya la estoy parlando qué mierda va yo le hubiera podido solamente añadir lo que lo que tenemos que haber hecho acá pero donde estoy verdad creo que aquí y aquí yo hubiera podido solamente agregar lo que nos hacía falta ah no pero 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 date vuelta no te esté dando para atrás creo que aquí hay algo sí pero creo que hay algo mío TER mierda vale tenemos un botpkín bueno chicos entonces yo lo era añadido pero ya lo quería jugar del naf de la vez hay que tanta mierda hay hoy hoy no me acuerdo donde aquí debe ser hay que controles más no sé por qué me está bastante mal la velocidad aquí creo que hay unos hay unos agüesos pero yo no me voy a esperar que me den en la nuca vamos a abrir vamos a ver dónde aquí hay un punto de guardado y ahí lo vamos a guardar y vamos a tener como dicen por si la palmamos más adelante ahí estamos en el lighthouse o la casa luminosa no es un faro realmente bueno estaba leyendo cuando estaba revisando cómo teníamos que hacer el final parece ser que cuando tú haces el final no sé si el malo o es el bueno como sea y tú vuelves aquí vas a ver esto ahora si llegas y alcanzas a ver a una chica que creo que es Aleza y está como un pentagrama de estilo de estilo Fullmare Alchemist y desaparece va dice maldición llegué demasiado tarde vale dejemos que esto pase así nada más creo que ahora sí te puedes mover vale en el cuando tú haces el final bueno parece o al final malo no sé cualquiera de los dos o es un específicamente uno este y vuelves a jugar vas a encontrar no sé en qué parte un objeto que ese objeto tú o sea tú lo utilizas aquí y te van a aparecer o vas a hacer un final que es de risa algo es un final de broma que ese final pues al activar ese objeto en arriba de este faro no sé cómo le llamarlo ya le digo faro te van a aparecer unos alienígenas y te van a secuestrar se supone que ese es el final burlesco que tiene esto se acuerdan que hay otro en el 2 hay un final parece donde todos los problemas te los generaba un perro de mierda vale vamos a guardar otra vez este bueno vale para que tengamos constancia de todo lo que muestras ahora vamos a regresar amigos y pues voy a hacer un corte para que no vemos todo este esta caminata de regreso bueno amigos regresamos y estamos de nuevo en el bote y vamos a ver qué dice si maldita sea Sibyl no ha vuelto dice estoy seguro que ese imbécil va a aparecer en el parque de diversiones que va a llegar a tiempo me imagino que es por Alefa y el parque de diversiones vamos a ver el mapa no no es ahí mapa vale el mapa nos dice que hay que ir hacia la izquierda pero aquí para llegar tenemos primero que entrarnos a unos desagües vamos a llegar vamos a salir de todo este como mueche entonces vamos a ir y voy a hacer un corte así para que no estemos perdiendo el tiempo bueno amigos estamos aquí ya en la bifurcación y vean si ustedes se fijan aquí en el mapa hay un puntito aquí a la izquierda un puntito como color color piel no sé cómo decirlo donde está casi abajo de la flechita tenemos que ir ahí aunque aquí creo que no encontramos nada creo que no hay una entrada aquí esta parte y hay unos chuchos de chef verdad que nos quieren comienzan a morder nuestras nachitas pues vamos a vamos a meternos como sea y nos vamos a ir vamos a presionar dice me pregunto si Seedbull pudo haber ido hasta el parque de diversiones desde aquí no leí lo demás porque lo pasé rato bueno entonces ya estando aquí vamos a vamos a ir de nuevo a las cloacas creo que no nos vamos a llevar mucho a menos que no hay va Seedbull y alguien la re empujó verdad o se cayó bueno nosotros bajamos no sé qué tanto ya ni me acuerdo qué hacer aquí ah perdón perdón primero aquí vamos a ver el mapa vamos a ver el mapa ay estamos lejos y hay que ir al otro later ah vale si nos vamos recto creo que ay que animal más ay que chivo se ve o sea me voy a quebrar este creo que me lo quebré ay que mierda ahí andan los animales de arriba aquí hay una entrada ay empieza acá el bramido de foca no sé si voy aquí ay está cerrado mierda me voy rápido porque puede ser que se baje el animal ay ay que es eso ay vean una estatua ay que que moví aquí soy yo o no si soy yo me me estoy asustando solo aquí yo ya me confundí ¿de dónde venía? ¿era que venía para acá? no que mierda ya me confundí ¿dónde estaba? no me fijé creo que yo creo que venía de aquí ¿verdad? entonces vamos a irnos a la izquierda aquí nos está esperando un animal le estaba pegando otro que no era ay me vale que está aquí adelante va ay llegada mi animal yo creo que ya me estoy yo creo que me estoy ya estoy estoy echando la 2D vamos a correr vamos a obviar todo animal porque es pérdida de tiempo chicos cortense de suscribirse y se me acabó ay que mierda que mierda 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 es aquí no es aquí me pasé si me pasé como dos dos cuadros va a decir es aquí creo que aquí nos salen otro de esos totopostes vende joder mis animales que ya no tengo tiempo de estar aquí van a estar como dicen no tengo tiempo para conectarlo vamos a subir yo creo que de aquí ya vamos a pasar la otra parte de no sé si es es el lugar de las atracciones donde vamos a ver este carrusel donde vamos a encontrar la cymbal lo jodido es que no tenemos mapa entonces hay que ir como dicen dando vueltas vamos a encontrar algún vean aquí están las estas son las como le llaman las ardillitas digo o las ratillas que chillan vale eh hay así por aquí es no sé si voy a encontrar algo interesante me agrego por acá bueno ay que vaina con este piso está todo oxidado bueno por aquí vamos a encontrar bueno no es aquí solamente tenemos que ir aquí a doblar creo que por acá es no mierda chicos suscríbanse ya casi vamos a terminar este templado yo creo que solamente este aquí está solamente este y creo que otro más voy a tratar de hacerlo que no sea tan largo vale aquí entramos y ya estamos en el carrusel vale aquí está el punto chicos que si nosotros no hubiéramos recogido aquella botella de plástico en la en lo que es el hospital y hubiéramos obtenido aquel 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 líquido rojo en la botella que nosotros hubiéramos obviado esto no lo hubiéramos obviado lo que vamos a hacer sino que hubiéramos asesinado a a Zibul que está poseída por algo entonces y ya hubiéramos hecho lo de lo de Katman entonces haríamos el final bueno normal pero si la salvamos ahorita vamos a hacer el final re bueno o el final plus no sé como le llaman entonces cuando aquí se nos acerque ay o sea me voy a aguantar ese bombazo pero vale lo que vamos a hacer vamos a ir a buscarnos el líquido que conseguimos aquí está como les dije si no lo hubieran obtenido en la en el hospital cuando está todo bien en el hospital normal la botella de plástico en la cocina y después a la par a lo que es la oficina del doctor que es Katman creo entonces ahí va a haber un líquido rojo entonces hay que recogerlo con la botella entonces esto nos va a servir para hacer el final re bueno o sea tenemos o sea para salvar a Zip vamos a utilizarlo no jodas no me digas que no se puede usar ya la tengo de frente ahí está ahora sí y vean le echa como dicen le echan como se llama polvo pica pica y vean que pasa empieza como dicen a desintegrarse no no jodas vean que gusano a ver donde lo tenía ahí está se lo mata está como dicen se despiertamos a un esfuerzo Sibyl Sibyl no hable yo la protegeré Harry dice porque tuvo que ser su hija porque ella yo tampoco sé por qué pero debe haber que debe saber no es mi hija aunque nunca llegué a decírselo quizá ahora ya lo sabe la encontrábamos abandonada al lado de una autopista nunca subimos de dónde había venido nunca tuvimos hijos propios mi mujer estaba enferma y nunca en realidad parecía mejorar por eso recogimos a Cheryl y en ese caso si puede haber alguna relación entre Cheryl y este pueblo entonces qué piensa hacer ahora Cheryl es mi hija quiero salvarla pase lo que pase vamos a ver qué pasa ahora porque esto no lo conozco porque esto no lo hice esto es la continuación después de verla se supone verdad si la hubiéramos asesinado sin querer como se llama Cheryl a Sibyl entonces vea aquí encontramos a Leslie dice me imaginé que aparecerías no de un paso más no sé quién es y qué está tratando de hacer no me interesa solo una cosa deje a Cheryl en libertad eso es todo lo que le pido esta no me puede decir que Cheryl es ella misma y como que tiene poderes psíquicos o telequinesis y le da un gran empujo en el pobre Harry y aparece un campo AT para los que saben verdad vamos a ver ahí va a contrarrestar el campo AT con ese con el Rubik en forma de pirámide y medio se estrabo quiso armar el solo y ahí pues como que eso destruye el campo que ha hecho Aleja que se va como que sin nada verdad y dijo no la regué y dice y cae la pobre alma dice donde está Cheryl alma devuélveme a mi hija y aparece Dalia dice por fin te encuentro Aleja Dalia Gillypiss no sé cómo se pronuncia donde está Cheryl donde está Aleja este es el fin de tu inocente plan mamá ese puede ser que fastidio me has dado mi niña pálida y moribunda Leffal que imprudente he sido pensar que no podía escapar de nuestro hechizo pero mamá no sabía cuánto habías crecido ah no pero mamá no sabía cuánto si es por eso mis poderes no fueron suficientes para atraparte yo sola pero qué lástima ahora verdad ahora estás en deuda con este hombre por su ayuda nada lo entendimos oiga de qué está hablando dice Alessa querida niña hay hay solo una última cosa que quiero que hagas por mí eso no alejese de mí get away for me algo se dice en inglés se ha transportado mal ahora todo está listo vámonos a casa bruja al animal y se van o sea la de se va de ahí dice qué está pasando aquí teletransportación y un puyón entre medio bueno y nos quedamos sin nada verdad sin saber pero todavía vamos todavía no hemos terminado yo creo que y apareces donde ay qué cara más hermosa te parfadeas y como que ay ya le voy a dar su toque llegamos al hospital otra vez como que de ahí de ahí está todo el problema y aparezmo con Lisa y dice Lisa qué pasó dónde está Alessa Italia escúcheme Harry he estado dando vueltas a algo que dijiste antes no he podido quitarme lo de la cabeza Lisa qué pasa fui al sótano a mirar que había aunque estaba muerta de miedo como dijiste son horripilantes pero realmente no vi nada fuera de lo normal sin embargo mientras estaba allí sentí una extraña sensación como si ya hubiera estado como si algo hubiera pasado ahí para que ahora no puedo recordar qué fue Harry ayúdeme tengo tanto miedo no puedo soportarlo ya se te va ya se te va a pasar todavía está algo aturdida con eso no te inquietes por eso poco a poco lo vas a olvidar no no entiendes que espera estás haciendo donde vas hija de tu madre maldita sea que ha sido eso ese ruido ese ruido viene del sótano bueno chicos este lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos 23 minutos grabando y no sé si voy a hacer corte creo que no y no lo quiero detener y que sea burla porque de aquí vamos a otra cosa y creo que de aquí este vamos a creo que vamos a hacer tal vez dos kemples vamos a ver cómo nos cómo nos movemos en el siguiente para que podamos hacer este el final porque de ahí ya estamos como dicen ya estamos quietos bueno amigos muchas gracias por visitar hasta este minuto viendo el que en plazo les agradezco mucho que se pongan ahí en los comentarios sus saludos me alegra mucho de que les gusten los videos y pues se los espero en el siguiente y como siempre te digo si te ha gustado dale un pulgar arriba suscríbete activa la campanita y pues nos volveremos a ver en un nuevo que en plazo en este canal cuídense y